Bienvenidos, soy Alejandro Chang y este es RSTV. El tema de hoy es la responsabilidad social y ambiental de LAB, Lima hay por partner, el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hemos invitado a Yulisa Salabarría, Salabarría, es vocera de LAB, gerente de sistemas y de gestión con quien vamos a abordar el tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia para LAB de la responsabilidad de la gestión ambiental y social que ejecutan? Bueno, es una gestión muy importante, ¿no? Que hemos venido trabajando desde el inicio de la concesión y ha ido madurando en el tiempo, en realidad, ¿no? Desde el hecho de tener la certificación 14001 en la parte ambiental e ir implementando gestiones de poder, por ejemplo, en el tema de residuos, en el tema de monitoreos en general ambientales, tenemos como base un estudio de impacto ambiental, también que la tenemos validada por la de GASA, por el Ministerio de Transporte, y a partir de eso hemos tenido toda una gestión en ese sentido, ¿no? tenemos gestión incluso con los comunidades aeroportuarias en sí, tenemos eventos que hacemos todos los años para el tema de capacitación, tenemos un tema de auditorías que también realizamos en la parte legal ambiental, hacemos también concientización interna dentro de la gestión del LAB para poder hacer que las personas también cuiden el medio ambiente, se genere un tema, de hecho, cultural, correcto. Justo ahora estamos en una miniferia ambiental ecológica promoviendo también el buen consumo también de los colaboradores del LAB, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando esos temas y esa es nuestra preocupación principal, ¿no? A nivel como organización y también como comunidades aeroportuarias, porque somos responsables también de lo que ocurre en el espacio que tenemos a cargo. Es que tu stakeholder es muy, muy variado, es multicultural, los beneficiarios son extranjeros, son peruanos que usan, que no son del callao, que llegan de todos lados, es un poco difícil, ¿no? Tratar un tema así con ellos. Bueno, el año pasado hicimos un diagnóstico sobre el tema de responsabilidad social y los stakeholders, entonces se definieron con mucha claridad que principalmente son las aerolíneas con sistemas de los comerciales, también son los pasajeros obviamente que están dentro del espacio que van, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, pero principalmente creo que nuestra gestión dentro de estos espacios es generar cultura, ¿no? Dentro del tema trabajar con ellos en el tema cultural y eso lo hacemos a través de los eventos que hacemos, que les comento, que hacemos todos los años, una semana dedicada al tema ambiental. Aparte que es el primer impacto que se da un turista cuando llega al país, ¿no? Pues el manejo. Claro, para el pasajero es muy difícil a veces verlo, ¿no? Evidentemente. De pronto pueden ver por el tema de la segregación, que de pronto ven pasar a las personas que están encargados de los residuos y no ven mucho más que eso, ¿no? Pero detrás de ahí toda una gestión que nosotros estamos ahí siempre trabajando en ello y parte por cada uno de los actores que están dentro de la comunidad para que la gestión pues sea sostenible también, ¿no? Y no solamente sea de un tiempo o solamente del app. Entonces, yo creo que con educación tenemos comités también donde hacemos intercambio de información, les damos también conocimiento al respecto de los temas que nosotros manejamos y también controlamos de alguna manera esa gestión, ¿no? Con ellos. El papel del app debe ser muy importante ya que los turistas el primer impacto visual que tienen es las instalaciones del aeropuerto internacional. personal. Llegan de diferentes sitios y lo primero que ven es a ustedes. Sí, es verdad. A nosotros y a la comunidad en general, ¿no? Porque tienen el contacto con trabajadores nuestros, con proveedores, con proveedores nuestros, con la comunidad misma, me refiero a las tiendas, a todos los que tienen en todo el proceso, digamos, el flujo que tiene un pasajero. Quizás no lo percibe de manera tan directa como un tema ambiental. Lo que normalmente podemos recibir es el tema de la gestión de residuos, ¿no? Que se ve la segregación que hay a través de los depósitos que tenemos en el terminal, a lo largo de todo el terminal. Sin embargo, detrás de ahí toda una gestión, pues, ¿no? Como les comentaba, del tema de, por ejemplo, tenemos una planta de tratamiento de residuos, tenemos un tema también de capacitación de comités donde tocamos estos temas con estas empresas. Trabajamos muy cercanamente con ellos, ¿no? Y tratamos de que eso sea un tema integrado. Yulisa, ya que hablas del tema de reciclaje, usted es una de las pocas empresas en el país y antes no lo tenía, la planta de tratamiento, ¿no? ¿Cómo así que decidieron hacerlo y qué números me das acerca de reciclaje que están haciendo? Bueno, de hecho, es un tema que surgió desde inicios de la concesión. Hay temas legales de por medio, tema de exigencias también, en el mismo estudio de impacto ambiental. En el mismo corno de concesión también hay un tema como marco, digamos, de exigencia en el manejo de residuos. Tenemos residuos que son internacionales, de vuelos internacionales, lo que significa que también hay un tema de cuidado con estos residuos. Entonces, por esa razón, digamos, se evaluó la tecnología a utilizar, se tiene un autoclave que justamente todo lo que son residuos de los vuelos internacionales van a esta autoclave para poder eliminar lo que son patógenos. Igual los residuos de baños, por ejemplo, de los aviones también van a un Blue Water que se encarga justamente de hacer este proceso de eliminar los patógenos de este proceso. Y además, el resto de residuos que se generan van a la planta misma que hace una segregación. Entonces, lo que se puede se reutiliza y lo que no, pues, se desecha. Eso está a cargo de un proveedor que gestiona. Nosotros no lo hacemos de forma directa. Si viene nuestra responsabilidad, lo hacemos a través de un especialista en el tema. ¿A qué empresas? Bueno, actualmente es Befesa. Y ellos son los que están a cargo de este tema directamente, ¿no? Nosotros somos los que supervisamos esta actividad. ¿Cuántas toneladas son procesadas al año? Bueno, mira, son 33 toneladas que tenemos mensuales. Mensuales, sí. Y hasta octubre de este año tenemos registrados 270 toneladas. Entonces, es bastante. Es un volumen bien importante, exacto. Bien importante, sí. Tu proyección a la comunidad, ¿cómo está? El Callao es una provincia difícil, piden mucho siempre, las autoridades también. ¿Cómo está tu proyección allí? Justamente ahora estamos en la actualización, en el proceso de esperando la aprobación de la actualización del estudio de impacto ambiental. Porque, digamos, esta actualización tiene un tema de un componente social más activo que el que fue durante todos estos años, de pronto. También tenemos que creer, pues, la presión del aeropuerto, ¿no? Pero, aunque todavía el estudio no va con la ampliación, ¿no? Eso vendrá posteriormente cuando ya tengamos la entrega de los terrenos. Por el momento, el tema es, nosotros tenemos la gestión más con la comunidad, o con el área de influencia directa, que es la comunidad aeroportuaria dentro del espacio concesionado. En lo que es la indirecta, que es, digamos, nuestros vecinos en el exterior, nuestro tema ha sido un poco más en la parte de ayuda en la educación infantil, ¿no? Con algunas ONGs que trabajan cerca a nosotros, con quienes hemos trabajado durante los últimos tres años, en justamente promover, ¿no? El tema de educación. Hemos un poco ayudado a algunas, como les digo, ONGs, trabajamos con tres ahora. Y es un poco esa la orientación en cuanto a lo que refiere a comunidad indirecta, ¿no? Esa es un poco la gestión que venimos haciendo. Incluso hay unas ánforas también del aeropuerto, que la recaudación de esas ánforas van a aldeas infantiles, que está en Callao. Entonces, también hay una... ¿Desde cuándo están con...? ¿Desde cuándo están...? Aldeas ha sido a partir de este año. Y el año pasado estuvimos con Sembrando Juntos. ¿También te han entendido que tienen una campaña de reciclaje con Tetra Pak para plásticos y papelería? Lo que refiere es a los envases de Tetra Pak propiamente. Esos envases se transforman en por aluminio. Por aluminio en unas planchas de por aluminio. Lo que hacen estas planchas es que podemos nosotros... Tetra Pak nos da las planchas y nosotros pagamos, digamos, la transformación de las planchas en muebles, por ejemplo. Entonces, hemos ayudado, por ejemplo, tenemos... Trabajamos con ONG Cantaya, donde hemos brindado... Hemos implementado, por ejemplo, su aula de cómputo con muebles, por ejemplo, Tetra Pak. O a Sembrando Juntos. Le hemos dado carpetas para los niños que tienen inicial para que tengan donde estudiar, sillas, mesas. Es increíble la cantidad de artículos que se pueden hacer a partir del Tetra Pak. Y es un beneficio porque es duradero, no se malogra. La verdad es impresionante. Yo, Luisa, no quería dejar de tocar el tema de tu ISO, de tu norma ISO 26000, que es una norma internacional sobre la responsabilidad social. ¿De qué manera te ha ayudado en tu gestión? Creo que ha sido el punto de partida, ¿no? El diagnóstico, como te comenté, que hicimos en el 2014, justamente fue orientado un poco mirando la ISO 26000 y nos ha ayudado a establecer como las bases para trabajar más estructurados como un sistema. Lo que pasa es que nos hemos tenido siempre un trabajo muy orientado a los temas ambientales, sociales. Sin embargo, de pronto, la ISO 26000 nos da el marco, ¿no? El marco para guiarnos y orientarnos en esta dirección. Entonces, creo que nos ha alineado, de pronto, un poco la ISO 26000, nos ayuda a tener claro cuáles son nuestros stakeholders, cuál es nuestra orientación. Y en eso estamos, trabajando en eso, ¿no? Porque creo que se tienen que construir las bases para luego ir creciendo en ese sentido. Y en eso estamos ahora. ¿Están buscando tu reporte CRI? Hicimos un reporte en marzo del 2015, sacamos el primer reporte de sostenibilidad que hemos tenido. Y ha sido muy interesante porque hemos recogido en este informe toda la gestión que hemos trabajado. Ha sido en miras de la ISO 26000. Hemos obtenido también el distintivo de GRI, G4, digamos como el primer aeropuerto del mundo que lo tiene. Y ha sido todo un logro para nosotros y un orgullo también, ¿no? Porque ha sido, digamos, el resumen de todo el trabajo que hemos venido teniendo durante muchos años. Qué buena. Es una buena información. Yulisa, te agradezco mucho por la entrevista y espero tenerte pronto aquí con otras novedades. Claro que sí. Muchas gracias. Ha sido Yulisa Salvarría. Ella es Gerente de Sistemas de Gestión de Lima y por Partner. Ya regresamos.